Está bien, y hoy se te caso. Mirá, mirá la presencia de lujo que tenemos en este móvil en vivo para Telenoche. Parte de la banda de los chicos de Indios. Nicolás, Agustín, ¿cómo andan locos? Muy bien, muy bien, muy contentos. Súper contentos, sí. Está bueno, ya vamos a hablar un poquito de la actualidad musical. Está muy buena banda Rosarina, pero estoy con Esteban también, que lo voy a desocupar porque parte de la organización está atendiendo 10 millones de cosas a la vez, ¿no? Está un poquito de corrida, sí. Pero bueno, vamos a hacerla. Y hablar, bueno, contarle un poco a la gente qué es esto que han armado acá, este Festival de Música Emergente, con una tremenda convocatoria ya en la primera noche, ¿no? Sí, increíble la cantidad de gente que vino. La verdad que sorprende y también da un poco de bastante satisfacción de poder hacerlo en Santa Fe, que se ve que se empieza a armar por el país y por ahí uno trata también desde la producción local de acá de aportar un poco más. Y nada, también... El otro día también decían una nota que es como un festival entre amigos porque los chicos también son amigos nuestros, ellos son amigos de todas las bandas, todos los que están trabajando acá, medios, todos. Se da un clima increíble. Y eso se está viendo también reflejado porque contagia. Contagia al público que hoy vino. Es impresionante la cantidad de gente. La verdad que sí. Y se me ocurre que debe ser un trabajo bastante intenso el hecho de poder ensamblar en los distintos line-up de cada noche. Digo, una muestra de lo que es un poco una nueva etapa, me parece, dentro de la música y del rock en Argentina, ¿no? Sí, 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 claro. No, por suerte también todas las bandas vienen laburando de una forma muy profesional, creciendo mucho este último año. Pero eso, le meten mucha garra y tratan de estar a la altura también de lo que se les va dando. Y acá están. Está el Ruso ahora tocando, la está rompiendo. El público canta sus canciones porque tiene de repente 4.000 personas adelante y están cantando sus canciones. Y eso lo llevás un año atrás y costaba, costaba mucho. Y también te pone muy contento el lugar de uno. Ver el resultado también en los artistas y crece todo, crece. La última para vos, además de la parte musical, bueno, hay un montón de otros espacios, stands, sector gastronómico y cosas para venir a disfrutar. Así que la invitación la tenemos que hacer sí o sí. Sí, quedó lindo eso. Sí, 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 venimos laburando el domingo. Y bueno, también viene gente de Buenos Aires que son amigos también, que tienen locales de café. Vinieron con un grupo de tatuadores, de ilustradores rep, muy importantes a nivel internacional. Y están acá haciendo lo suyo, sumándose a la movida. También están los chicos de Harvey & Willis, que tienen una ropa muy linda, que también están laburando con muchas de las bandas que están hoy acá en cuanto a la ropa. Y así, se va armando todo. Es como decir, bueno, te sentás a una mesa de amigos y decís, vos qué tenés, vos qué tenés. Y bueno, armemos esto acá, esto acá y sale un festival. El Harlem llegó para quedarse, esto está confirmadísimo. Y sí, sí, era un año medio jodido. Y era también esa decisión de, bueno, no lo hacemos. Detrás ya teníamos una primera edición y había que hacer el segundo sí o sí. Y acá estamos. Es increíble. Gracias, Esteban. No, a ustedes, por favor. Bueno, me ven con los chicos de Indios ahora, viejo. Alta band. Yo recuerdo cuando aparecieron, ¿no? Eran algo así como una bocanada de aire fresco dentro de la música y del rock. Este nacional, como ustedes, de Rosario, meca, cuna de tremendos artistas. Y hoy están absolutamente consolidados. No sé quién recoge el guante y responde. No, sí, la verdad que, o sea, venimos tocando un montón y nos venimos copando un montón con nuestros shows. Cada vez se está armando una cosa, como decía Esteban, entre bandas amigas, que hace que como que la escena vaya para adelante y nos vaya bien a un montón de artistas. Y que todavía hay un montón de artistas para descubrir. Así que estamos re contentos. Y poder estar acá en un festival o tocar en cualquier festival del país que nos tengan en cuenta es grosso. Está bueno y, bueno, esto de tocar en recital, ¿qué es lo que más les gusta de tocar en festivales? ¿Prefieren festivales? ¿Prefieren recital propio? Esto tiene la posibilidad de compartir con otras bandas, como decía Esteban también. ¿Tiene ese costado? Sí, sí, son cosas diferentes. Los shows, cuando hacemos shows nuestros, tienen algo que está bueno, que es que el público solo te va a ver a vos y podés hacer un show por ahí más largo. Pero también tocar en festivales y, sobre todo, también, como decía Agu, de compartir con bandas que nos gustan y sentirnos parte, identificados con la propuesta estética también que hace el festival, está buenísimo. También te escucha gente que por ahí no te conoce. Así que están buenas las dos. El repertorio para hoy, ¿cómo está compuesto? ¿Cómo se conforma? No, ¿viste? Nosotros tenemos tres discos y un EP, así que vamos a hacer una mixtura ahí climática de cosas, bailes sensuales que vamos a tirar ahí, sí. Mi canción favorita es Ya pasó, tiene que estar, ¿o no? Va a estar, va a estar hoy, sí, sí. ¿Al principio, promediando o al final? Promediando, promediando. De un momento de clímax íntimo, digamos. Me encantó. Nos quedamos, por supuesto, nos quedamos acá a ver la actuación de Indios y las demás bandas, porque hoy está UOS, hoy está Usted de Señal, Emelo, hoy está, bueno, este... Está conociendo Rusia. Rusia está conociendo ahora, sí, la verdad que la rompe, el Harlem Festival, la rompe Indios, chicos, muchísimas gracias. Gracias. A vos, a vos. Eva, volvemos a vos, adelante estudios, un placer. Gracias, ya volveremos contigo. Ahora compartimos uno de los proyectos de la empresa Enersa.